Saludos a tu mami, yo te saludo a mi mamá, te invito a Argentina, me están dando unas ganas de ir a Argentina, soy de Argentina, me salen tus tiktoks de peso blu, mis tiktok, saludos a Argentina, saludos a Argentina, boludo, saludos hasta Guatemala, puros saludos voy a estar mandando aquí, ¿no? ¿Cómo te fue mi santla? Súper bien, la verdad, súper bien, la gente súper linda, nos trató increíble, estuvo full el evento, me la pasé increíble, no probé los tacos, todo el mundo me decía que probara los tacos, no los probé, dice, ¿irás a Survivor? No, no voy a Survivor. Saludos desde Medellín, ¿vendrás a Medellín, Colombia? Sí, ya tengo que ir pronto. Ahí ando cuadrando una vuelta, va a ir a echar fiesta a Medellín. ¿Cómo te cayó Paola y Kimberly? Súper bien, es pura risa con ellas, de verdad, pura risa. Me cayeron súper bien. Tengo foto contigo en el evento. Vea las ganas, ¿para qué? Si yo ni estoy en esa temporada. Y Pedrito, Pedrito está en Querétaro. Qué hermoso tu cabello. Gracias. Está súper sano mi cabellito. Súper sano, divino. Dice, oigan. Te gustó, mis antelas sí me gustó. Solamente que para llegar está complicado. Mando saludos está Armando Áviles de Guadalajara. Brenda, ¿qué? Ay, como chingan. ¿Quieres? Suéltate el pelo, se te va a caer. No, a mí me encanta que me agarren el pelo. ¿Tu novio la...? Ay, no. Me encanta tu dosura, estás divina. Estoy esperando. No he comido nada en todo el día. Nada es nada, ¿eh? Lo último que comí fue ayer a las 10 de la noche unas alitas. Y ya no comí nada en el evento. Y salimos súper temprano. Llegué, me dormí y pues voy despertando. Y me acabo de pedir una ensalada de pollo. Bueno, una ensalada César con pollo. Que me voy al fin... O sea, no puedo comer ya mugrero porque tengo que ser día de toda esta semana porque el fin de semana me voy a ir a la playa. Ya lo dije. Ya descartado. Descartado. Decretado. Decretado que voy a la playa el fin de semana. O a Las Vegas. Estoy entre... Entre Cancún o Las Vegas. No sé. ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Me voy a Cancún o me voy a Las Vegas? Necesito saber. Estoy así de comprar los vuelos si irme a Cancún o a Las Vegas. Sí, que recomiéndeme. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cancún o Vegas? ¿Cancún o Vegas? Vegas, dicen por acá. Saludos hasta Nicaragua. Vegas. Cancún. Llevanme a Cancún. Vente mejor a Canadá. En Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda... Ya dormí, Kimberly. Ya dormí. Acabo de despertar. Duérmete tú que todavía le cuelga para que llegues. Cancún. Ok. Las Vegas y por aquí te encuentro. Las Vegas. Pero lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Vete a Dubai. No tengo dinero para irme a Dubai si no me iré a Dubai. Ay, todavía. Pensé que ya habían salido. Tulum y Holbox. Ah, tú me vas a conseguir... Todo. No, 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 no Gracias por ver el video